Yo aquí no tengo la menor duda que en el caso del compañero Latte y otros, la intervención del gobierno a través del ministro del interior es total. Está probado en otras circunstancias de que el gobierno de Piñera, a través de su brazo derecha o derecho o de su brazo armado, digamos que es el ministro del interior Gispetl, intervienen los otros poderes del Estado. Y en esta oportunidad estoy seguro y convencido de que también la mano del gobierno está presente. Yo creo que estamos frente a una operación de carácter político que busca por la vía de la manipulación disminuir lo que es la expresión natural de los pueblos de solidaridad con otros pueblos en luchas que también eran ellos mismos, pero que tienen bases de justicia social, de alcanzar la incorporación sin exclusiones de los pueblos a la vía de sus respectivas sociedades. La derecha chilena, igual que la derecha internacional, confunde el internacionalismo, la solidaridad internacional, ¿cierto?, con intervención, con financiamiento en este caso, de otros movimientos populares. Mira, yo tengo dos objeciones conceptuales a lo que ha ocurrido, objeciones de fondo. La primera es trasladar un conflicto político, militar de Colombia a Chile y convertirlo en un problema interno. Es decir, en la práctica lo que hemos visto es a un Ministerio del Interior como operador político de un presidente de otro país para resolver conflictos que tienen que ver con la coyuntura propia de su país. Se trata de un Estado de Colombia que está usando como antecedente información recogida en el territorio de Ecuador y que la logra a partir de una incursión militar bombardeando una zona geográfica de Ecuador. La segunda objeción conceptual que yo tengo con lo ocurrido es esta simpleza con que se aborda la complejidad de un problema político que me hace recordar cómo los militares calificaban a cualquier opositor de comunista sin establecer ningún matiz, ninguna diferencia entre la solidaridad política natural que puede existir entre movimientos de liberación legítimos que tienen sus reivindicaciones, sus cursos de acción respectivos de acuerdo a la coyuntura y a la realidad de cada país y la legislación interna. ¿Qué tiene Chile que juzgar a un chileno que ha establecido relaciones de solidaridad con un movimiento político de otro país? Salvo, claro, que haya cometido un delito en otro país en esa eventualidad, es el otro país naturalmente el que tiene que probar de manera fehaciente que alguien ha matado, que alguien ha realizado delitos efectivos porque nosotros no reconocemos el delito de tener postura política el delito de querer propugnar cambios sociales el delito incluso de militar por una causa determinada yo creo que este segundo elemento es un pésimo precedente mañana nos van a juzgar por la solidaridad con la causa del pueblo palestino y hoy día cuando se trata de involucrar a diputados como Telier como el diputado Gutiérrez, como Lautaro Carmona yo creo que se les ha sobrepasado la mano y en ese ámbito yo pido al gobierno de Chile cautela, respeto por un partido que tiene historia por sus hombres que son diputados y por un dirigente como Manuel Olate que ha hecho de su vida un trabajo normal, común en razón de la defensa de los derechos humanos en la defensa de sus ideales y que por cierto muchos de ellos yo los comparto esto es una forma burda para desagreditar a personas que están desarrollando un muy buen papel no solamente en políticos sino que en las visiones de sociedad que queremos todos construir en conjunto prohibir las relaciones políticas entre movimientos sociales y políticos que tienen su especificidad en cada territorio es también un atentado a la democracia y también un atentado a la democracia y también un atentado a la democracia y también un atentado a la democracia Gracias.